El pasado 1 de abril se inició nuevamente una estrategia que ha permitido mejorar la calidad del aire en ambas ciudades y es que según estudios, durante los últimos 6 años, a pesar de mantenerse los episodios de contaminación el total de emisiones se ha reducido en un 37%. Se ha logrado y esto gracias a las medidas estructurales del plan de descontaminación que por un lado es la aislación térmica y también el programa de recambio de calefactores y sumado a la gestión de episodios críticos, cuando informamos a las familias cuál va a ser el pronóstico de calidad del aire y se han disminuido más de un 33% los niveles de contaminación desde que entró en vigencia este plan de descontaminación. Durante estos días y dependiendo del pronóstico de calidad del aire para ambas comunas la gente deberá cumplir horarios o suspender el uso de leña como método de calefacción. Son 5.700 hogares en Padre Las Casas y poco más de 44.000 en la ciudad de Temuco los que están afectos a una posible restricción al uso de leña en episodios de emergencia y preemergencia ambiental. Funcionarios de la Ceremi de Salud saldrán a las calles en aquellos escenarios para dar cumplimiento a la normativa. Nuestros equipos de un total de 26 fiscalizadores se van a desplegar en Temuco para las Casas haciendo fiscalización de humos visibles. Nosotros el año pasado hicimos 1.008 fiscalizaciones con un total de 573 sumarios sanitarios pero también hicimos 1.030 educaciones. Este año pensamos potenciar esa capacidad junto a vigilantes ambientales que acaban de graduarse. Es un total de 19 en alianza con la Universidad de Santo Tomás. El recambio de más de 400 artefactos por estufas a Pellet, la incorporación de 148 sistemas de aire acondicionado y en noviembre 1.500 nuevas estufas espera hacer un nuevo aporte para descontaminar Temuco y Padre Las Casas. Hace algunas semanas se cerró uno de los procesos de postulación. Hoy las autoridades controlan que los datos entregados no estén adulterados. Una vez que ellos postulan se generan los preseleccionados y una vez que se generan estos preseleccionados, que para el caso de Temuco y Padre Las Casas son más de 920 familias que han sido preseleccionadas, ¿cierto? Donde ahora justamente estamos en el proceso de validación de antecedentes que las familias hayan ingresado en su postulación. Para este año hemos mantenido las mismas zonas del año anterior ya que consideramos que con el nivel de polución que existe y el comportamiento también de las estaciones de monitoreo es suficiente al menos para niveles de preemergencia. No obstante ello, es importante mencionar que en aquellos pronósticos de alerta por mala calidad del aire o emergencia por mala calidad del aire no existe un polígono de restricción, sino que es toda la zona saturada que incluye Temuco completo y Padre Las Casas completo. Este polígono solamente opera para preemergencia, tanto Temuco como Padre Las Casas. Desde el 1 de abril y hasta el 30 de septiembre, los habitantes de Temuco deberán estar atentos al pronóstico de calidad del aire que entregará la Ceremi de Medio Ambiente. Lo anterior definirá si se restringirá el uso de leña en los perímetros que comprende parte importante de la capital de la Araucanía, a excepción del sector Amanecer, Vista Verde y Macro Sector de Pedro de Valdivia, mientras que en Padre Las Casas excluye al sector Las Colinas parte de las inmediaciones del Estadio El Alto, Los Caciques y Población Mesa.